a un nuevo vídeo gente bienvenidos a un nuevo vídeo estamos aquí en una nueva serie que vamos a estrenar de 100 capítulos esta serie va a estar acompañándome mi hermanita y también Pepito que es su novio Pepito ahora mismo Pepito está en este capítulo en el siguiente capítulo que lo va a subir ella el digo va a ser Giovanni Elis y el tercero va a ser el capítulo mío y diferentes capítulos así alternándolo el canal de mi hermano va a estar en la descripción se los dejo en la descripción y perdón vamos a empezar este capítulo les presento a mi hermana Pepito habla hola chicos yo soy el amigo de Giovanni este un gusto conocerle vayan a allá abajo en la descripción a chequear esos vídeos que vamos a hacer que ya salen esos vídeos así que muchas gracias por ver este vídeo porque este vídeo es para ustedes si quieren que yo esté en todos los vídeos de de Minecraft o o Pepi que esté en todos los vídeos de Minecraft vayan a Youtube como Pepi PR ok ahí está y suscríbanse a mi canal también si no están suscritos por favor revienten el botón de likes 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 y revienten los capítulos de mi hermana también que van a estar que van a estar en la descripción el segundo capítulo va a estar en la descripción y eh Pepito que hacemos hoy que vamos vamos a empezar ok ok bienvenidos a Minecraft sal del medio ven 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 papi está lloviendo aplaudan aplaudan por favor gente hicimos este mini spawn aquí hicimos ese mini spawn y hicimos este mini spawn porque no queríamos aparecer ahí de repente pues no importa así que vamos a sacar maderita vamos a empezar esta serie como una normal ok les voy a explicar esta serie he tenido ganas de hacerla y también este pensé hacer una serie survival este con mi hermana Pepito con un primo mío y con más gente si si ustedes quieren pues este digan en los comentarios si quieren más gente y hacemos una serie así como Karmaland este y diganos un nombre para una serie para otra serie también si a ustedes quieren verdad Pepito verdad eso sí suscríbanse al canal de mi hermana suscríbanse a mi canal vamos a hacer los primeros capítulos esta serie este va a llegar a 100 capítulos si no si se puede exacto porque con esta cuarentena hay que digo con esta cuarentena se pueden llegar pero vamos a ver que no pase nada malo verdad Pepito pero nada exacto hoy gente nos vamos a encargar de buscar los materiales principales que sería tu prima ah en serio así que vamos a a encargarnos de hacer palitos yo también voy a hacer palitos ah ok hacernos un pico ahí está perfecto hacernos un hacha no no quiero eso listo y ahora me voy a encargar de buscar piedra para hacernos un pico de piedra para encargarnos a buscar hierro bla 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 un montón de cosas esto les voy a explicar estos caballos estábamos en en creativo hace una unos días atrás y nos encontramos con estos con este caballo nos encontramos con este caballo y estaba yo con Pepi por eso estábamos haciendo el spawn y nos encontramos con estos caballos y mi hermana me dijo que los encerrara aquí y ella pues en el siguiente capítulo va a estar con nosotros Pepito no va a estar ¿verdad Pepito? no, yo no voy a estar y eso ah, exacto mira, hay un esqueleto ya por aquí ¿cómo tú puedes hacer esa cosa? yo no, yo ni siquiera hacer Minecraft pero no me acuerdo la lacha el pico la mesa que las te pones cuatro de madera este juntos o así mira, mira mira haces coger la madera aquí pum, pam, pim, pam y te sale la mesa ok, ok coge así y ahora ya y ahora voy a ir voy a ir a buscar piedra y en que me va a hacer buscar comida porque ya estoy hambriento ya no puedo correr me voy a morir por favor no me muero por favor por favor oh, una vaca que suerte que suerte ¿cómo se puede hacer así, papá? no, nada así así, ven vas aquí aquí pam y lo saca no, pero no saques tanto porque si no, no te vas a quedar sin sin madera y no puedes hacer no tócalo ya es que ya tienes ya tienes mira aquí mira, ya tienes que suerte aquí tenemos una mina nene ¿por qué tú te vas a meter en tantas cosas? pero es que se metió eso ahí no sé yo hazlo bien papi hazlo bien ah, mira que suerte lo que es este Michael lo que yo voy a formar y me paso tiro pues gente nos vamos a encargar sobre Daniel el travieso video estreno 30 minutos nos vamos a encargar ahora sí voy a ponerlo ese groteo por aquí y hacernos un pico ya yo y pepito perdón 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 jajaja ay pepito que me tienes con 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 giovani en la boca ¿Por qué tu te confundes con mi novia? Soy te doblé de la hora Cuidado No, le va a regenerar, nene Tú no sabes jugar Minecraft, Dios mío No, porque juego Fortnite, no es Minecraft Yo no entiendo este juego Que se, ¿yo? Ay, Dios mío, acá no me importa Uso, estoy jugando Este capítulo, gente Ay, yo le dije a mi wike que me dejara en la casa de lo ve Porque yo quería jugar playstation Como el malo en la casa de una madre Mira Vene para acá A chaval Con Joveni Y Jodobal también Gente vamos a encargar también de hacer Un horno Por aquí Perfecto Yo también tengo que picar Perfecto Por aquí No 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 la piedra no era La piedra no era Era la comida Que Voy a sacar más piedra Por si nos caemos Desde un precipicio Me estoy quedando sin comida Eso es lo malo Yo no tengo comida Mira Voy a caer Esta serie gente Esta serie va a ser de nosotros dos Si quieren otra serie Si les gusta esta serie Pues nos vamos a otra Y nos inventamos el nombre Por favor Si en este capítulo Este Si se ha dado un nombre Para una serie nueva Pues Si inventeselo por ahí Escribanme en los comentarios Si quieren una serie nueva Y también Con cuanta Gente quieren Yo me encargo de poner Porque No tengo Este Mucho Muchas personas que jueguen Minecraft Acá en En mi En mi país Pero Mi primo también juega Minecraft Que lo podemos poner En una siguiente serie ¿Verdad Pepito? Porque Pensé ponerle a Pepito A A A Giovanni Y ponela Si la gente quiere Si la gente quiere Que yo esté ahí En el video Con Giovanni Pues yo estoy con Giovanni Y si la gente quiere Que Que Pepiste Con Con Que Pepiste con Giovanni Vamos Vamos Para arriba Vamos Para arriba Ah no Sabes que voy a bajar Pero necesito carbón Pepito Va a bajar Va a bajar Si claro Pero déjame picar No se ve absolutamente Nada Mira Aquí tenemos carbón Tengo carbón Aquí Pepito Tranquilo No veo nada Yo voy a sacar Antorchas Ahora Ah Bien Tengo comida Ah ok Ok Ya tengo Antorchas Porque tengo un botón Tenía un botón Ok Me voy a encargar Voy a ir por esta esquina Por aquí Tenemos grava Aquí Tener mucho cuidado Por la grava Por aquí Uff Uff Ya aislaba Gente Ya aislaba Ok Ponemos por aquí Picamos Picamos este de hierro Pues ven Ven Si Porque no 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 Pero Pero Permiso Por favor Permiso Pero Menes Ey, 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 me querías trolear, me picaste eso ahí, por poco me caigo, ay, cómo te cojo, ay, cómo te cojo, gente, ahora, nos vamos a encargar, a ver si, Pepito, imagina que lo encontremos en esta cueva diamante de cantazo, imagina que encontré diamante de cantazo aquí, encontremos, imagina que encontremos diamante aquí, lo malo es que no tengo cubo de agua y no puedo pasar para allá, que se va a hacer un poco difícil, pero me voy a encargar, Mira, hay una, hay una con una cascada de agua, sí, 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 pero me encargué de hacer hierro, y, quemándolo en, en el, si, yo, un día voy a, un día, un día nos ponemos y, ostras, un día, no, pues sí, tú tienes uno de madera, yo, 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 yo tengo uno, ya yo tengo uno, ya yo tengo uno, Ok, vamos a esperar que se haga esto, para hacer el, ay, la mesa de crafteo, tú la tienes, la mesa, yo, no la tengo, oh, toma, yo tengo dos, ay, ok, 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 sale el medio, Ok, aquí, por aquí, por aquí, perfecto, ok, Ok, Eh, quédate aquí bailando el, el hierro, lo que yo subo, Ok, ok, yo. Ok, arriba, yo espero que me cojan a mi, porque mi mamá me dijo que si voy a grabar con mi amigo, pero no quiero que me cojan a mi, porque a mi me gusta el playstation y todo, pero espero que la gente me coja a mi, porque yo juego playstation, me juego Call of Duty. Tu juego a Fortnite, verdad? Si, yo juego Fortnite. Un día vamos a, uuuh, un día vamos a grabar un video de Fortnite, que tal? Dale, dale. A ver si es verdad que tu parte es de verdad. Tu, tu. Y los videos de Giovanni me van a hacer de comida. Aja, en serio. Eh, voy a encargarme, a ver si llego, arriba, porque ahora mismo, el minecraft, ah, que susto. Aquí mucha grava, porque, Pepito, porque me mandaste a meterme aquí? Yo no te dije que te metieras ahí. Mira, todavía tiene el dios de dios. Ay, bendito, si a dios. Ay, el dios de minecraft que no, ah, ya me quedé siempre. Y como salimos Pepito ahora, si no puedo salir, no podemos salir. No, yo creo que podamos, en este, subir así engancharnos. Yo busco el agua, vengo ahora, yo busco el agua. No quiero beber, yo quiero beber, yo quiero beber, yo quiero beber, yo quiero beber. Ahí esta. Ay, me dejaste. Ah, me dejaste. Ah, aquí esta. ¡Wii! Oh, mira que va, hay más agua. Ah, aquí va, hay más agua. Ah. Ah, voy a crearme un pico, pero ahora mismo voy a bajar. Ah, por favor, comprenme esto de ahí, porque no voy a bajar. Y ahora como rompo si no tengo pico Ah, que bruto No te preocupes, yo no rompo A ver, a ver, a ver A ver, a ver Que no Que tengo pico Ay, ¿por qué me diste que no tenías pico? No, no, porque lo estoy creando ahora Me vas a dejar caer, me vas a dejar caer, tengo miedo No, no, no Coño, la madre A ver Ya se están Ahí está, tenemos Obsidiana para cuando vayamos a hacer Nuestro portal Nether Ok, perfecto Ay, nos quedamos sin luz, tengo miedo Ok, voy a Picar esto Picar esto por aquí Ok 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 Se puede subir Voy a ver si Voy a subir un momento, Pepito Quédate aquí Ah, no hay nada, Pepito, no hay nada Voy bajando No hay nada Regresa, regresa Vamos para donde estaba el El chorro de agua Uy, por poco Me doy con la lava Ah, mira, aquí Aquí, aquí hierro Ok, voy a subir Ok, por aquí Rosal Pero Me vas a matar ingrato Me vas a matar Ey, cuidado Si no me voy Dígame si yo soy madre O soy muy bueno Ey, no veo Gracias Ok, ya terminó el hierro Nos vamos Ok Ya terminó, qué bueno que tengas el hierro Pe Reconcha de tu madre Me voy a morir Reconcha, no me mates No, 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 no Que me voy a quedar Me di por su voz No, 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 no Pepito, Pepito, por favor Pepito, Pepito, Pepito No, no, no Me vas a matar Me vas a matar Me vas a matar, Pepito Pepito, Pepito Pepito No, Pepito, no, no Pepito, Pepito, Pepito Pepito, no, no No, no, no Pepito, no No, Pepito, no ¡No! 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 ¡Hijo de tu madre! ¿Qué quieres? Pepito, te saco de la serie. No te preocupes, perdóname. No quiero que mi gente se enoje, ¿ok? No quiero que mi gente se enoje. ¡No voten por Pepito! ¡Está bien! ¡Perdóname! 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 ¡Dale! ¡Vente conmigo! ¡Mira bien! ¡Sígueme! ¡Sí juegas Fortnite! ¡Metida! ¡Baja por ahí! ¡Muy bajo! ¡A ver, a ver! ¡Ay no! Ok, ya. Vámonos, Pepito. Gracias. Pepito, ¿cómo subimos ahora? Yo me explico. Dale, sígueme. Ok. ¡Se me rompió! Eh, Pepito. ¿Qué? Es hora de hacer el plan B. A ver, voy a hacer... Voy a picar esto de aquí, Pepito. Para que tú puedas subir. Yo iré en crack aquí. ¡Mierro! Pepito, tú te te peas. Espérale, espérale, espérale. O sea, haces te pe. De trasportar. Espérate que estoy haciendo una bolsa. Espérate que estoy haciendo una bolsa. Llévate la... La mesa de crafteo. Espérale, espérale. Eh, ¿cuánto tiempo llevamos de video? Ya no llevamos tanto. Ah, ahí. Veinti y algo de minutos. Faltan diecisiete minutos para terminar el B de agua. Yo creo que llevamos más. Fue que no inicie el cronómetro. Ok, aquí se me hace difícil... ...con tal el tiempo. Yo te te de transporte, yo te de transporte. Que no, no, es bien difícil salir. A ver, voy a venir aquí, voy a poner... Ahí está. Ok. Ya, Pepito. Ahí está. Yo encino. Yo veo... Yo veo encima. Ajá. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Eh, Pepito. Y veo un visito comunista conmigo. Pepito, eh, voy a ir para abajo. Te digo si hay algo y si hay algo, pues baja. ¡Ah! Hay oro, hay oro. Corre, corre, corre. Hay oro, ¿lo ves? Sí, mira. Pero no lo piques, yo tengo un pico de madera. Hace un pico de hierro. Hay que hacerse un pico de hierro. Yo te digo un pico de hierro. No, toma, toma. Tengo uno para ti. Ok. Pero necesito que quites esta agua. A ver si está arriba. Ahí va a bajar una mierda. Va a bajar una... Eh, Pepito, dame un momento. Pepito, no rompas nada. Pepi. Este, Pepito. Toma, toma, Pepito. Pepito. Mírame. Toma. Lo cogiste, Pepito. Voy a encargarme yo de hacerme un pico. Pepito, te lo tienes que tener. Pepito, ¿cómo me vas a decir eso? Perdóname. Vamos a ver, señor. Perdóname. Voy ahora. Ah, espérate. Voy a hacer... Gente, me voy a encargar ahora. Me voy a hacerme una espada. Ya tengo un palito aquí. Voy a hacerme una espada y voy a hacerme un pico. Ok, perfecto. Venimos aquí. Eh, acá. Pepito, no puedes salir. Voy a subir por el agua. Voy a subir por aquí, Pepito. Yo te teletransporto arriba si no puedes subir. Ok, Pepito. Toma, yo ven y te tengo esta pa' ti. ¿Qué pasó? Toma, ven acá. Dime. Dime. Sube, sube. Espérate. Yo te subo ahora, yo te subo ahora, Pepito. Perdón, gente. Es que Pepito no sabe jugar Minecraft y apenas sabe hacerse una misagrafteo, pero... Exacto, exacto. Ahí sabe más que yo, pero yo vení también un poquito así como el otro. Voy a llevarme esto, Pepito, porque... Ahora sí. Hierro nunca falta. Voy a... Dime, dime, que es pa' mí. Ahí se pa' ti. Ok. Gracias. Vamos. Vamos a meternos por aquí. ¿Y ahora dónde es la salida? Está así. Ya sé por dónde es la salida, pero tranquilo. A ver, está bien. Mira, aquí, aquí hierro. Aquí hierro. Pepito. Perdón, Pepito, perdón. No te metas, Pepito, no te metas, no te metas, Pepito. Pepito, no te metas que hay lava. Voy a subir, Pepito. Ok. Pepito, voy a dejar... Voy a dejar una piedra así para saber que hay una... Ok, esta cueva huele a que hay diamante, Pepito. Voy a poner esto así para que no nos callen. Caigamos. ¡Diamante! Pepito, diamante. Pero no, Pepito, no siga, no siga, no siga, no siga, no siga. Voy a poner algo. Espera, espera, espera. Yo tiro agua para que no me presa acá. Ok. Ya, Pepito, pon algo. Pepito, pero alborlo bien. Gente, mira ya. El primer capítulo encontramos diamante. Eso no lo hace nadie en un capítulo nada más. Eso no lo hace nadie, ¿verdad, Pepito? Ven, Pepito, vamos a mirar más. Pepito, ¿nos dividimos o...? No, yo me voy contigo. Achio, qué miedo, oso. Ay, no te me da miedo, Pepe. Achio, no tenemos comida, Pepito. Nos quedamos pobres. Eh, Pepito. Voy a subir, ¿ok? Voy a subir. Aquí, a mirar. No voy a escapar, tranquilo. No me voy a ir. Voy a poner aquí... Una piedra aquí para... Uy, 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 uy. Me quedé. Pepito, vamos un momento. Perdón. Hierro. No, hay que bajar, hay que bajar. No, apárate, Pepito, es que yo me fui un momento. Voy aquí, Pepito Mira, aquí arriba tuyo Voy a pasar ahora Eh, Pepito Vámonos pa' arriba Vámonos pa' arriba Para hacernos Para Hacernos por lo menos Una chocita Vente, vente, vente Un diamantito, ¿verdad? Por aquí, por aquí, Pepito Gente, si ven que Pepito No es, es que está jugando en celular Y se la hace un poquito difícil Y por eso Pepito se ve Como que no sabe jugar Minecraft Pero es que está jugando en teléfono y se la hace difícil No está acostumbrado, ¿verdad, Pepito? Pepito, dame quitarle esta tierra Para que Nos vamos, Pepito, por la simple razón De que No tenemos cama, no tenemos casa Ni nada Y es mejor Y no tenemos comida tampoco Y mejor no corras Porque si corres Te va a quitar comida Y te va a quitar comida más rápido Y no queremos eso Así que ¿Por dónde vinimos, Pepito? Ay, Pepito Por aquí, Pepito Aquí hay una antorcha, Pepito Ah, Pepito, para acá Sí, para acá Por aquí, por aquí, Pepito Por acá Por acá Tranquilo, papi, tranquilo No seas miedoso ¿Pero qué me pasa? ¿Por qué estoy con la otra? Espérate, Pepito Te ayudo ahora Para acá Espérate, Pepito Ok, ok Ya, Pepito Ya Te voy a hacer tepe Te voy a hacer tepe Ya tenemos cinco diamantes, Pepito Y hay que matar animales Vamos a matar animales Sal Sal El medio Estúpidos animales Vamos a matarlos a todos A todos los animales Del mundo mundial De mundo mundial Vamos para Europa Vámonos para Estados Unidos Vámonos para Puerto Rico Vámonos para Digo, estamos en Puerto Rico No, papá Macho, loco Tú eres bruto Digo, yo bruto Vámonos a cocinar Estas chuletitas ¿Verdad, gordo? Vámonos a cocinar Y voy a ¡Mira! Unos caballos para matar No, 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 no Esos caballos Esos caballos Por aquí hay una vaquita ¡Una vaquita! ¡Una vaquita! ¡Una vaquita! Ahí está, muerta También tenemos Podemos sacar salmón Oíste ¡Salmón, mamón! ¡Cállate! ¡Salmón, mamón! ¡Copyright! Ok, hay una oveja Eh... Voy a llevarme la oveja ¡Uy! ¡Me ahogo! Eh... ¿Dónde está la oveja? Ahí está, de aquí Tengo una oveja Está mirando por aquí Vamos a estar ¿Está bien? Ahí, está bien ¡Ay, ay, ay! Pebito, ¿tiene mucha hambre? Ah, Pebito, pero o sea, tío ¿No te ha bajado la comida? Ahí ya me ha bajado 3B No te preocupes Ah, ok Voy a poner a cocina Esta chuletita, mira Voy a comer Ok, creo que no lo tengo completo Si ves, aquí lo tengo Ay, pero ¿cómo subo por aquí? ¿Ves? No está tan completo Y podemos ir a explorar A desbloquear el... El mapa El mapa Y a ver qué cosas hay ¡Ay! ¡Ayúdame, yo, Beli! ¿Qué pasó? ¡Me quedé encajado! Ya, ya, ya Ah, pero si está por acá He pensado que estabas por ahí caminando Estoy mirando a ver si encuentro mi madre Porque aquí esto está más perdido Esto está peor que un zoológico abandonado Sí, sí, sí ¡Ay, que me caí! Acabé de ver... Acabé de ver un pollo Un pollo ¡Ay, que los pollos son los más que se encuentran En Puerto Rico, en Estados Unidos En todos los lugares de Puerto Rico En todos los lugares de Estados Unidos En todos los lugares de una uroga En todos los lugares de todo el mundo De todo el mundo mundial Pepito Tú estás un poco mal de la cabeza, ¿verdad? ¿O tú estás bien? Estoy mal de la cabeza ¡No, no, no, no! ¡Copyright! No me... ¿Qué? No Por favor, que el copyright Viene a YouTube y me... Ya tú sabes lo que va a hacer YouTube Me va a meter un azote en toda la nalga Por favor Pero que yo quiero matar a un animal Pero tú no me dejas Que hay mucho pollo por aquí Y... ¡Pero es un pollo bruto! ¡Muy lejos, venga! ¡Ay, Pepito! No tienen que regañar No tienen que votar de YouTube ¡Eh, eh, Pepito, Pepito, Pepito! ¡Pep! ¡Pepito! Este ingrato Yo soy ingrato Cuidado conmigo Porque si tú me... No me dejas hacer nada ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, cuidado! ¡Uy, perdón! ¡Uy, perdón! Ok, voy a poner la chuleta Necesito... Ok, ok Tengo... Voy a hacerme una tijera Para no matar a la... Digo, tengo que matar la oveja Porque necesito carne Conmigo Para empezar a hacer nuestra casita ¿Verdad? Voy a hacer... Vamos a hacernos una... Vamos a hacer una mini casita Para esto Y después yo... Yo, este... Pepito se va a dividir Se va a hacer su casa En otro lado Voy a quitarme la gorrita Porque... Y yo me voy a hacer... Y yo voy a hacer... Mi... Mi casa No sé Yo pensé hacer una casa flotante Como me gusta siempre Pero... Se han preguntado Con términos Yo tengo Yo no tengo No me voy a dar Como a mi nena A mi nena Yo no me imagino Y cuidado No me regalo Porque ella es mi novia Ay, perdón Eh... Nos vamos a encargar De gente de... Ahora mismo Eh... Y también ¿Puedo decir algo? Quiero que lleguemos En el canal de Giovanni Y el de Giovanni A... Mil likes O más Uy, mil likes Yo creo que se explote El youtuber aquí De Giovanni Y... Y Giovanni Así que vamos a explotar Todos esos... Todos esos... Todos los canales Porque verdad Están brutales Ajá Che Pepito Tú quieres muchos likes Se parece Sí Yo quiero muchos likes Yo creo que se explote Todos los likes En serio Pepito Pero eso Sí Que llegan como A 300 mil Millones 500 millones 400 100 mil 400 Y sigue por ahí Porque después Me... Tú estás loco Pepito O el infinito O más para allá Pepito Mira que hay un pollo Ah, habían dos pollos Qué bueno Si quieres mátalos tú Porque yo me voy a dormir Voy a llamarme esto Pepito Mira por ahí hay un barco Para explorar Pepito Pero por ahí Oh, verdad Pues para allá Pero creo Pero yo creo que no Voy a chequear todavía Porque es que Pues yo voy a ir solito Voy a ir Voy a matar a pescaditos Por aquí Perfecto Si quieres yo voy solito Para que tenga para comer Voy a matar los bacalaos Aunque no sé cómo Cómo Esto Ya me vienen los ahogados Vamos a chequear Cómo se abre esto Ya me vienen Los ahogados No me toque Muere Eh, eh, eh Padecito con esa pampara Papi No, no es a ti No es a ti Es un tipo ahí Porque te me está matando ahí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, espérate Espérate Que ese tipo no tengo un azote Mejor me voy, me voy, me voy Me voy, tranquilo Me voy, me voy Papi, me voy, me voy Es de huevo Pepe, que cante Que me gusta la canción De los polinesos Eh Y que a mi nena linda También le gusta De la mesa Gente, me voy a hacer Un Otro horno Voy a hacer otro horno Para Encargarme De la comida Pepe Ay, el pozo Allí Eh Ya me voy contigo Eh Pepito Me voy a bajar A la mina Tú te puedes Quedar aquí Matando animales Te dejo Matando animales Ahí Porro зв Podreta Otra A que ser Shhh, baby, callate que estamos haciendo un video Eh, ok Ok Ah, no, no, no No hemos dicho nada Que no te maten, Pepito, que no te maten Ay, tengo miedo Ay, bendito Te mataron Gente, si estuviesen viendo el capítulo de Pepito hoy Ahogaron Una perdición Eh, Pepito, me voy a hacer ¿Qué me iba a hacer? Ah, la antorcha Va a ser Voy a Ten cuidado, Pepito, no te matas un creper Uy, casi me mató, hombre Me voy a dar por aquí, perfecto Ok Ay, no, no era aquí Virnes Virnes, gente, me tiré por aquí No era por aquí, era por acá Perfecto, ahora ahí Ok, Pepito Este, Pepito ¿Cómo vas con los animales? Bueno Voy a ir por acá, gente ¿Me puedes fijar? Dime Más diamantes Más diamantes, Pepito Más diamantes Oíste, Pepito Ya encontré más diamantes No, Pepito No My name is Pepito Se quemó el maldito diamante Ah, no, no Se quemó Qué susto Qué susto Mira, hay el rojo ahí Sí, sí Ya me di cuenta Ya me di cuenta Es que hay mucha lava Y tengo miedo de que De que algo Pase algo peligroso, ¿verdad? Pase algo peligroso No queremos eso, ¿verdad? Ok Es que, nene, no puedo poner de día Acuérdate que esto no Yo no soy el operador de aquí Pues hay que buscar ovejas y mátala Ovejas Para que nos dé la lana Para que nos dé la lana Para hacer cama Tú eres tonto Ah, perdón, perdón, perdón Ave María Más amargado Ave María, tú no eres un hombre Sí, soy un hombre Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Hijo Uy Ahí la Ahí Ahí Ya encontré La pizla azul Gente, ya vi la pizla azul Acabé de ver la pizla azul Y no, 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 no Oh, ok Qué suerte Ok Voy a sacar Voy a sacar La piedra No, la grava Oh, oh La grava Ah, qué susto Qué susto Gente, ese sonido significa Que se acaba el capítulo de hoy Pero Deja para pagar esta porquería Gente Lamento informar que se acaba el capítulo de hoy Gracias por 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 ver Este video hermoso Por favor Revienten ese botón Porque Si revientan ese botón Hijo Estaré muy agradecido Que no les cuesta nada No tienen que comprarlo No son ni tres pesos Ni cuatro pesos Esto es gratuito Gratuito Así que gente Mañana Capítulo de Pepito No, perdón De Giovanni Eli Porque Pepito no va a estar mañana ¿Verdad, Pepito? No, no va a estar mañana Pues Si ustedes quieren que yo esté todo Todos los días con ustedes Pueden Crencarte En comentarios Ay, que salga Pepito Todos los videos Que salga Pepito Todos los videos Si quieren que yo No, 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 no Ay, que Es que Ay, que salga yo Voy en todos los videos Y Si no, no, no Si ustedes quieren que salga yo Voy a salir Puedo salir Pero si ustedes quieren Aunque no hay ningún problemita No sé Si 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 Mi Mi Novia quiere grabar un video hoy Así que La verdad Gente El capítulo Lo vamos a intentar subir hoy Ya verán No queremos No queremos meta de likes Pero yo solamente subimos esto de entretenimiento Para hacer reír a la gente en esta cuarentena Así que Gente Suscríbanse en este canal Si no está suscrito Suscríbanse Y Mañana Este Ya me invito Subiré No subiré Pepito Este Pepito subirá El Segundo capítulo de esta serie Que va a ser hermoso Así que Gente Revienten ese botón de likes Comenten si quieren a Pepito en su En En esta Volver a ver a Pepito en esta serie Si les gustó Si les dio algo de comedia Si Se rieron con Pepito Así que mañana Capítulo nuevo Y nos vemos Nos vemos En siguientes videos Chao Chao